El clip de Luchi de hace 4 años atrás, haciendo su descargo en el chat cuando fue vinculada amorosamente con Pimpeano mientras estaba en pareja con Frank Caster. ¿Cuántos de los que están en este chat siguen a Pimpe y ven sus streams? Ok, bien, son una banda. Ahora, lo que está pasando últimamente es que hay gente en el chat de Frank rompiéndole las pelotas, diciéndoles que yo y Pimpe lo cagamos, no sé qué. Tipo, estupideces inimaginables que alguien podría llegar a decir, porque los que nos conocen saben que nosotros somos hermanos, amigos. Tipo, somos como hermanos de sangre, ¿entienden? Es ridículo. Y yo sé muy bien que esas mismas personas son mismos seguidores de Pimpe que lo quieren ver con alguna mina o lo que sea, no sé. Pero bueno, mi petición es que, por favor, si en algún momento dijeron algo así, porque a mí también me han llegado MDs a Instagram de gente diciendo, ay, harías buena pareja con él, no sé qué. Las últimas horas estalló el escándalo a raíz de la fuerte polémica suscitada alrededor de la figura de Pimpeano, luego de que Frank Caster lo causara fuertemente de haber querido tener intenciones de mantener relaciones amorosas con Luchi, en el periodo de cuatro meses en el cual estuvieron separados. Pimpeano, Pimpeano, cuando corté con Luchi, y Luchi estaba re mal, punto de, cortamos como cuatro meses, y había un punto en el que Luchi ya estaba en anorexia, y el loco iba y se la encaraba para levantársela estando la mina súper frágil. Viste cuando alguien está vulnerable, viste cuando alguien está vulnerable, bueno, el típico incogible que va a buscar a las minas vulnerables, bueno, eso es Pimpeano, pero se mandó un par que no van, como acostarse mientras dormía, decirle que siente tensión sexual, un par que hay que cagarlo bien a piños ese chabón. En ese marco, precisamente, numerosos usuarios de las redes sociales rememoraron un clip de hace cuatro años atrás, en donde Luchi hablaba de Pimpe, y de aquellos seguidores que le comentaban a Fran en el chaga, que ellos dos tenían una relación escondidas, echando por tierra todas las especulaciones que hoy en día se revivaron. Aparte tengan en cuenta de que Fran es una persona que pasó experiencias muy feas con infidelidades, y que es una persona que tiene sus inseguridades, claramente, porque le quedó de relaciones que tuvo, donde se basaban en toxicidad, se basaban en infidelidades, se basaban en todo eso, así que es doloroso, o sea, ustedes creen que no afectan a las personas, pero la verdad es que sí, ¿entienden? Y encima se meten en relaciones que tal vez ustedes deben pensar que lo que ustedes dicen no nos afecta tanto, pero la realidad es que sí, ¿entienden? Y a Fran le hace mal, posta, posta le hace mal, porque la pasó muy mal, amigos, y ustedes lo saben. Y no da que ustedes, sabiendo que la pasó tan mal, le digan cosas así, boludo, no pinta. Así que nada, eso, a mí no me jode, porque yo me cago de risa, literal, o sea, me cago de risa cuando dicen boludezas así, porque es como muy, es muy de chico chico viendo streams diciendo, ay, este y este sin buena perija. Pero nada, eso, eso les quería, les quería decir. Si ven que alguien dice alguna boludeza así, díganle, che, rescatate, hermano. Es muy de guachín, sí, es re de guachín, boludo. Es muy de guachín. Es muy de persona que ve viral, que se cree todo lo que pasa con Yao Cabrera, y la ex, y la novia, y no sé qué, el bardo con no sé qué. Es la persona en que se cree todo eso. Uchi, vos decís que esa gente está en este chat. No lo sé, amigo, no lo sé, o sea, doy gracias a Dios que, por suerte, mi chat es lo mejor que me pasó. Si tuviera otro tipo de chat así súper tóxico, creo que, no sé, no podría streamearlo. Ustedes son personas muy maduras, la verdad, por suerte, no suelo ver mensajes que digan, abuelo, rescatate. En ese sentido, lo cierto es que hace algunos años atrás, tanto Luchi como Pimpe, junto a otros integrantes de la esquina, como Joaco López y Pablito, compartieron una gran cantidad de momentos juntos en stream, en donde llegaron hasta convivir, todos en una streaming house, que en la época de la pandemia los potenció ampliamente. Luchi. ¿Dónde estás, cabrudo, cabrudo? Ey. Che, avísenle cuando vengas que tenemos que ir a comprar el cable ese. ¿Se fue, mi gente? Ey. Que tenemos que ir a comprar el cable de red para comprar el... ¿Qué se fue, ey? ¿A quién? ¿Qué se fue? No sé, a ver, está bañando. Ah, puede ser. No, bañándose la dañe en pedo, amigo. ¿No? No, sí, puede ser, sí. Luchi. Luchi. No. 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 En tanto que en simultáneo, de momento se desconoce exactamente cuándo fue el periodo de tiempo en el cual Fran y Luchi estuvieron separados, pero sí se volvió a viralizar otro clip, en este caso de Frank Caster, del año 2020, en donde hablaba de que se habían distanciado, situación que se dio aproximadamente 5 meses después del descargo de Luchi por el shippeo con Pimpe. Preguntan por Luchi y no respondo y me obligan a una situación incómoda. Con Luchi estamos ahí, pero está todo bien, tipo, ¿cómo les explico? Yo la quiero mucho y yo la quiero un montón y no pasó nada malo, tipo, no se imaginen en que pasó algo malo o que pasó algo que no se pueda contar. Simplemente que la cuarentena nos hacía pelear un montón y empezamos a chocar y encontrar como versiones nuestras que ni a ella ni a mí nos gustaron y creímos que lo más sano era empezar a vivir con uno en su departamento y vernos y por la pandemia nos estamos viendo poco, pero chill, tipo, todo piola. Pero nada, corte que cuando no hablas de la vida privada aterrato sigan y me ponen todos, no hace falta que hables, no hace falta que hables, pero la mitad del chat pregunta por Luchi, ¿viste? Y es como que no van a parar, entonces les digo que igual no pasó nada malo, porque ustedes esperan que diga que me pelié porque me cagó con mi mejor amigo, que ella se cansó de mí porque yo la cuñalé o porque tomo merca y ella no quiere que yo lo diga o porque ella le roba los fondos al PAMI y yo la quiero acusar a las redes y ella no quiere que yo lo diga o no sé, cualquier cosa que se les ocurra no es así, somos gente normal y está todo bien entre nosotros, de hecho, es la mujer a la que más aprecio le tuve en mi vida y creo que lo voy a tener porque es la, de la, no, 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 vamos a hablar ahí, es una persona que me demostró mucho corte de lo que es ser buena gente, ¿se entiende? Para no decir que es la persona que más ni la persona que tal, para no bardear a nadie y no sacarlo de contexto, es una piba que me enseñó que es lo que está bien en la vida, entonces, tipo, siempre voy a tener un buen aprecio y va a estar todo piola, sigamos o no sigamos, pero es un tema que puertas para adentro porque me lo quiero guardar puertas para adentro y eso, más un montón de cosas que pasan, bueno, ando medio ahí, medio Black Desert, stream todo el día y nada, estoy re en una últimamente, así que esto, Pimpe, sí, Pimpe está en 9z, vamos a empezar a hacer acciones con él de a poco porque Pimpe es medio seco también, ¿viste? Es como que, sí, che, y si hacemos esto, y bueno, es Pimpe, es también reseco, ¿viste? Entonces, como que no le podemos pedir mucho, pero él, tipo, está bajo un contrato con 9z, de hecho, trabaja en Nimo y, bueno, donde está viviendo, 9z, junto con las marcas, lo ayudamos y tal, y se armó un proyecto muy lindo que vamos a empezar a trabajar pronto, que no puedo hablar, que si quieren le pregunto a él, pero no deberíamos contar nada hasta que se empiece a hacer las cosas, pero nada, corte, siempre tratamos de trabajar y ayudar y que el trabajo sea para todos, ¿me entiendes? Porque, nada, Joaco y Pimpe están viviendo en Alcacaza, van a empezar a hacer alto contenido, están re en una y la van a romper, la van a romper mal. Después, no sé, Adunito, los campos la necesitan, los poderes también, tipo, trabajamos para también ser una institución, ¿no? Intentar, tipo, brindar herramientas de trabajo para todos, es realmente lo que estamos construyendo. En tanto que en la actualidad, luego de todo el descargo efectuado por Frank Caster, Luchi Quinteros, se refirió indirectamente al tema, haciendo un solo posteo a través de sus cuentas de Twitter, en donde escribió lo siguiente, Yo nunca salgo a hablar cuando pasa algo, me he morfado cada forreada en estos 9 años y jamás me enganchó en contar nada. Lo único que siempre quise vivir tranquila, pero ya no ando con tanta paciencia, estoy grande. Si alguien me pidió perdón por algo, los cuento con una mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!